Año, ¿cómo estás? Hola, Sergio. Déjame acomodar aquí. ¿Cómo estás? Bien, hermano. Gracias por conectarte. No, por favor. Para mí es un placer siempre estar contigo ahora que estás con esta cuenta alterna, ¿no? Sí. Ya lo contaste a la gente. Ya le dijiste por qué. Oye, la razón por la cual... Lo que pasa es que a mí no me gusta especular. Entonces yo no tengo, sí, no tengo, digamos, base como para decir. Yo supongo que tiene que ver con algún tipo de reclamos que hicieron a mi cuenta de Instagram porque no entiendo otro motivo, ¿no? A mí nunca me ha sucedido esto, que me cortaran las transmisiones en vivo. Pero bueno, nada, no importa. Aquí estamos y aquí seguimos. Por eso siempre hay la manera de ver cómo hace uno para lograr salir al aire. Sobre todo para informar a la gente, ¿no? Bueno, y que terminó siendo una práctica aprendida con todos los años que hemos tenido que vivir bajo la censura en Venezuela, que hemos tenido que reinventarnos y salir de canales de televisión para luego, bueno, vamos a lo impreso. Bueno, se acabó el papel. No importa. Vamos a intentarlo en la radio. Bueno, expropiar la radio. No importa. Vamos al internet. Hacemos una página web. Bueno, la bloquean. No importa. Hacemos un blog. Oye, no funciona tanto. Vamos a las redes sociales. Ahora nos atacan la página también de las redes sociales. Ahora no podemos salir por el en vivo. No importa. Yo creo que la verdad siempre termina buscando los caminos necesarios para llegarle a la gente que también la está buscando. Así que no te preocupes. Estamos acá. Vamos a recuperar esa cuenta pronto para que puedas seguir haciendo en vivo todos los días como la gente está esperándolo siempre. Sí, sí, sí. Yo sé que la gente lo espera. Es inevitable. Claro, tengo mis otras opciones. De hecho, sí hago mi programa por YouTube, por Facebook, por TikTok. Pero bueno, sé que la mayoría de las personas me siguen por Instagram y por lo tanto están pendientes de lo que hacemos por aquí. Y de hecho, a través de mis redes sociales, pues recibo todos los días preguntas. Fíjate, tú hace nada. Hace dos minutos me preguntaban, ¿qué ha pasado con María Corina? Y yo, mira, la verdad es que lo máximo que le puedo decir es lo que ella ha respondido. Ahora, me llama la atención, no sé si me estabas escuchando, Melanio, pero me llama la atención esta declaración que hace Isabel Díaz Ayuso en el día de hoy. No sé si me escuchaste cuando comentaba, te lo repito de todas formas, que ha pedido a España darle asilo a Edmundo González en su embajada en Caracas. Te quiero consultar. ¿Esto significa que tenemos en estos momentos a una dirigencia política, a estos líderes políticos resguardados? ¿Cómo puede, en todo caso, dirigirse a tu juicio? ¿Cómo lo ves, mejor dicho? ¿Cómo ves tú que pueda, digamos, liderarse este movimiento como consecuencia de lo que fue el 28 de julio desde quizás un asilo o resguardado en algún lugar? Mira, la oferta de resguardo, Sergio, a mí me parece que tiene dos lecturas. Tiene una lectura positiva y otra negativa. No hay que hacernos los ciegos tampoco, ¿no? La positiva es que efectivamente estamos teniendo en este momento un entorno de represión tan fuerte que los líderes del movimiento opositor necesitan una ayuda extra para poder continuar liderando, valga la redundancia, el movimiento que se ha gestado de las elecciones presidenciales. Ese es el lado positivo. El lado negativo es una clara demostración de la falta de equivalencia entre los dos poderes que se están enfrentando en este momento, o mejor dicho, entre el poder y quienes no lo tienen. ¿Por qué? Porque evidentemente si tú necesitas ese nivel de resguardo es porque te están sobrepasando en capacidades represivas, en capacidades de fuerza. Lo único es que, bueno, vamos a estar claros, ya pasaron un mes de las elecciones, no han presentado resultados, están ellos mismos violando el mandato que ellos mismos cedieron a través del Tribunal Supremo de Justicia, están violando la ley y a través de las fuerzas no van a convencer a nadie. La gente podrá estar reprimida, la gente podrá estar callada, la gente podrá llegar a tener miedo, la gente podrá terminar aceptando la imposición de la fuerza, pero nunca los vas a convencer porque para convencer a alguien tú necesitas mostrar evidencia, necesitas tener la razón, necesitas tener coherencia lo que estás presentando y evidentemente a partir del 28 de julio no hay ningún tipo de coherencia que se haya presentado por parte del poder que rige Venezuela. Entonces, bueno, yo creería que la dirigencia tiene que tomar cualquier tipo de ayuda que se le presente en este momento para poder continuar. Porque aquí lo que yo he estado, lo que yo he percibido, Sergio, es que están tratando de equiparar los tiempos diplomáticos con los tiempos que necesita Venezuela para poder salir de este problema y eso no va de la mano. Necesitamos mucho más tiempo para ir con la diplomacia. La diplomacia es lenta, inefectiva. Sí, es que claro, es que la diplomacia a veces yo no sé por dónde va. Porque fíjate que el fin de semana vimos un golpe bastante duro por parte de la Unión Europea. Pero eso les afecta, en todo caso, al régimen Melaño. Lo curioso es que es un discurso, no solamente de la Unión Europea, es el mismo discurso que mantiene Lula. Por ejemplo, donde no reconoce a uno y no reconoce al otro. Entonces, ¿dónde estamos parados diplomáticamente? Realmente no lo sabemos. ¿Están empujando a qué? A que se repitan unas elecciones que ya se ganaron. Bajo por... Además que ya sabemos, yo comentaba que ya sabemos que el régimen no va a aceptar tampoco la repetición del proceso electoral. Mira, cualquier cosa que les brinde más tiempo, cualquier cosa que les brinde más tiempo, yo creo que lo tomarían. El año que viene se supone que hay unas mega elecciones. Unas mega elecciones que ya ellos han adelantado, que no van a dejar a participar. A nadie que no reconozca el triunfo de Nicolás Maduro, a cualquiera que pertenezca a cualquier tipo de movimiento terrorista, como ellos han bajado de grado el término, ¿no? A cualquier persona que básicamente lo desconozca. Es un terrorista. Entonces, ¿quién quita que hagan unas mega elecciones, incluyendo unas presidenciales? O sea, de verdad no es algo muy loco. No es algo muy loco. Es cualquier cosa que ellos les permitan seguir comprando tiempo y al mismo tiempo comprar algún tipo de legitimidad en la comunidad internacional. Porque, repito, un país aislado, nada más apoyado por ese montón de potreros del mundo de dictaduras que hay, eso no les sirve a nadie ni a ellos. Mucho menos al venezolano. Entonces, bueno, yo creería que pudiera. Ahora. Este fin de semana se especuló mucho de una supuesta, un supuesto pronunciamiento de Mara Corina el fin de semana de que iba a hablar, decir algo importante. No sé a qué se refiere, porque la verdad es que desconozco. Yo sí vi que mucho se habló de que en teoría iba a decir algo importante. ¿Será que realmente hay algo que no sabemos? ¿Verdad? Puede ser. Mira, puede ser. Yo no voy a especular, como decía tú, en lo que puede hacer o no Mara Corina. Hasta el momento, Mara Corina ha mantenido un silencio que tiene que venir con una respuesta que justifique ese silencio. Claro. ¿Por qué? Porque han pasado muchas cosas durante esta semana que se han perdido esos momentos políticos que realmente eran valiosos para el reclamo que estamos haciendo todos los ciudadanos que creemos en la democracia. Está el megapagón nacional. Está en la presentación de Perkins Rocha, el abogado de Mara Corina Machado, en la madrugada, sin acceso a su defensa legal. O sea, una cosa contraria a todo tipo de derecho penal. De Estado de Derecho, de lo que debería ser el debido proceso en este tipo de casos. Eso es algo que realmente no se ha comunicado desde la dirigencia. Tenemos, no solamente si ayer Mara Corina se unió, o por lo menos la cuenta de Twitter de Mara Corina, se unió a la campaña de que Maduro secuestra niños, cosa que es real. Y no es real solamente este año. Es real desde el 2014. Las detenciones de menores de edad han sido masivas durante todos los contextos de manifestación. En este caso, fue la gran cantidad en tan poco tiempo lo que hizo que la situación tuviera como un mayor resaltador a nivel mediático y a nivel comunicacional, porque fueron más de 114 niños y niñas de adolescentes que fueron detenidos bajo cargos de terrorismo. Entre el último, entre el sábado y hoy, se liberaron 86, bueno, liberados, no, escarcelados, 86 niños, niñas y adolescentes entre 14 y 17 años. Y yo cuando veía esta noticia ese fin de semana, desde que comenzó el viernes, estas escarcelaciones, yo decía, bueno, debe ser que la presión ha sido tan fuerte que está ejerciendo su función. La presión mediática, sobre todo al hablar de la detención de menores de edad, además de que está, por supuesto, ligado perfectamente a algo totalmente ilegal, pero, bueno, dijeron, bueno, vamos a liberar a los menores, ¿no? Sí, eso fue una decisión, eso fue una decisión tomada. Le liberaron a 86 de los 114 en edades entre 14 y 17 años. Y te repito, el tema comunicacional va más allá de quién lo comunica. Es que el hecho fue tan horroroso en tan poco tiempo tan alarmante que es inocultable y la narrativa no la pueden dominar en este caso, Sergio. Han tratado, han tratado realmente los propagandistas del régimen y desde el poder darle algún tipo de marco que legitime este tipo de detenciones porque supuestamente los chicos estaban en actos terroristas, son fascistas, o sea, la banalización de estos términos tan graves y estos delitos tan graves para aplicárselos como justificativos a la detención de niños y eso no coló. Para nadie que tenga un mínimo de capacidad intelectual para entender una situación puede hacer sentido que estos niños de 14 y 17 años que salieron algunos a manifestar, otros estaban transitando por la ciudad, otros se dirigían a otras cosas, ¿me entiendes? Estén siendo procesados de manera arbitraria y masiva por un Estado por estos cargos tan atroces. Entonces eso nadie lo compra. tuvieron que tomar la decisión para bajarle el costo político a sus acciones arbitrarias, pero de todas formas ese momentum no está siendo aprovechado tampoco por la dirigencia. Entonces por eso te repito, tiene que venir un anuncio muy importante por parte de la dirigencia que justifique este nivel de silencio que hemos estado viviendo, porque aquí todos estamos a la expectativa. Hay veces que se acercan a nosotros como periodistas, ¿verdad? Y nosotros investigamos, nosotros tenemos acceso a muchas fuentes, tenemos acceso a información, pero al final del día nosotros lo que hacemos es tratar de analizar, de hacer review, de contarles a ustedes lo que otros están haciendo, lo que otros están diciendo y lo que está pasando en nuestro país y en el mundo para tratar de entender hacia dónde vamos. Y si esa información no sale nunca, nosotros nos quedamos sin capacidad de poder darle a la audiencia un tipo de guía de lo que sucede. Y esta semana no hemos tenido ningún tipo de fuente que nos pueda permitir a nosotros tratar de entender hacia dónde va la dirigencia. Entonces, ¿qué queda? Analizar el silencio. Y este silencio me dice que no se ha aprovechado momentos tan álgidos y tan delicados para el venezolano como el apagón, el caso de Perkin Rocha, la excarcelación de 86 niños. Solo se ha comunicado que la dictadura es dictadura. Oh, pero será, te pregunto, Melania, ¿será que este silencio tiene algún objetivo? Precisamente. Eso es lo que trato de apuntar con este enunciado. Para mí tiene que venir algo importante que justifique este nivel de silencio. Algo muy importante. Se rumoran muchas cosas, pero de rumores yo no hago información. Se rumoran muchas cosas. Pareciera que puede venir un anuncio muy grande por parte de María Corina Machado. Esperemos que así sea porque todos los demócratas de Venezuela y el mundo están esperando los siguientes pasos para avanzar en el recobro y el cobro de las elecciones del 28 de julio. Claro, porque estamos en la fase del cobro, ¿no? Estamos en la fase del cobro y no se está cobrando. Y no se está cobrando. Justamente, no se está cobrando porque, bueno, porque, claro, ha sido difícil cobrarlo porque no ha habido, bueno, reacción de parte del régimen. La reacción que uno esperaba en todo caso, ¿no, Melania? Sí, totalmente. Se están aferrando a lo que ellos consideran es la salvaguarda de la impunidad que les permite haberse robado toda la fortuna que se han robado y involucrarse en los delitos que se han involucrado y estar todavía tranquilos viendo televisión en una mansión en Caracas. Evidentemente, ellos no van a aceptar una derrota electoral que les signifique tener que brindar cuentas de lo que han hecho durante 25 años. Yo creo que eso siempre se supo desde un principio, pero al mismo tiempo, la verdad es que pareciera que no se avanza. Y todos los días, y todos los días sabemos que se cobran cosas, se ganan cosas, se ganan aliados democráticos, se ganan fuerzas, pero al mismo tiempo pareciera que es como cuando caminas sobre barro, que vas avanzando, pero vas avanzando muy, muy lento, como si algo te atara de las piernas. Y eso es, se termina traduciendo en inactividad, inmovilización de la gente, apatía, la gente tiene que volver a sus labores, la gente tiene que volver a su día a día, la gente tiene que preocuparse por cómo pone pan en la mesa, cómo hace que los niños vayan para el colegio que empiezan ahorita en octubre. O sea, hay un montón de cosas al mismo tiempo que no permiten que la gente se involucre y sobre todo vienes de ese barro que no te permite avanzar. Aquí comentan, piden paciencia al país, me imagino que está hablando de nosotros, o no sé si de los dirigentes, y presionan para poder dar noticias, con esa actitud bajan el ánimo a muchos. No, bueno, a ver, yo no soy ni payasita, ni fun y fa, ni soy malabarista para estarte entreteniendo para que tú mantengas las esperanzas. Yo te estoy contando, yo le cuento a la gente lo que sucede y cómo lo veo, ¿me entiendes? Si ustedes quieren, bueno, no, no, no. Estamos tratando un poco para que, disculpame, Melania, un poco para que entiendan, amigas y amigos, nuestra intención es hacer análisis de lo que está ocurriendo en el momento, ¿no? Efectivamente, sí hemos sentido un silencio por parte de la dirigencia opositora. Cuando hablamos de silencio no significa que tenemos que esperar a que María Corina o Edmundo salgan todo el tiempo en vivo, no, no, no se trata de eso, pero sí por lo menos una conducción que realmente la gente entienda porque este tipo de silencio puede generar un poco ese desánimo del cual hablaba alguien por aquí, ¿no? Por supuesto, es que yo creo que la gente tiene que entender que nosotros estamos tratando de comunicarles cómo se lee lo que ha pasado durante la semana y durante la semana ha habido un silencio por parte de la dirigencia que no corresponde a las cosas que ha hecho la dictadura. ¿Qué hizo la dictadura? Dejó a todo un país sin luz. Que eso se traduce no solamente en que la comida se le daña a la gente, se traduce en que las personas en los hospitales pasan peligro, que en las calles no puede haber movilidad, que los negocios se paralizan, que adicionalmente la afectación de la psiquis del venezolano sigue aumentando, el daño psicológico, el daño emocional. Estas son cosas que no han pasado una sola vez, que han pasado constantemente en el tiempo, pero fue en 2019 cuando ocurrió de la manera más horrorosa que marcó un hito en la migración dentro de Venezuela porque millones de personas decidieron salir de Venezuela después del gran apagón nacional que duró como cinco días. Entonces pasó este momento tan grave donde hubo estados que pasaron más de 15, 20 horas sin electricidad de manera continua y no hay una comunicación real, efectiva por parte de la dirigencia. Está el tema de Perkins Rocha, que esto es muy grave. El tema con Perkins Rocha, más allá de las otras detenciones y de los otros secuestros que pasan casi todos los días, vamos a decir, la persecución del Estado es tan fuerte que casi todos los días se llevan a un dirigente de oposición secuestrado, lo desaparece en desaparición forzada, nadie sabe dónde está, de repente aparece presentado en un tribunal sin acceso a su defensa legal, ¿me entiendes? Pero es de la noche, de madrugada, de madrugada, como es el caso de Perkins, pero el caso de Perkins es particularmente más alarmante porque es el abogado de confianza de María Purina Machado, la líder de la oposición, quien está dirigiendo este movimiento y quien está acompañando Edmundo González en su victoria electoral y que no haya realmente como un anuncio o algo que le diga al país que está pasando por parte de la dirigencia, es un silencio que suena muy fuerte y es preocupante la excarcelación de 86 niños, niñas y adolescentes entre 14 y 17 años imputados de cargos de terrorismo que no están liberados, que la mayoría queda con medidas de presentación, con prohibición de salida del país y con una marca psicológica que no se le va a borrar en muchos años y que eso no se comunique de manera fuerte, es un silencio que también habla muy alto y nosotros tratamos de entender por qué ha habido un silencio tan fuerte en estos hitos y la conclusión es que tiene que venir un anuncio lo suficientemente fuerte por parte de la dirigencia que justifique no solamente este silencio, sino que nos dé una razón del porqué y mayor guía para continuar en el recobro de la democracia y en el cobro de las elecciones ganadas por el mundo González. Entonces yo entiendo que mucha gente este tipo de mensajes que son, yo sé, yo hablo con mucha honestidad, yo hablo muy claro, a mí no me gusta usar eufemismos, a mí no me gusta vender humo ni vender esperanzas, yo puedo entender que a veces la honestidad desmotiva, desmoraliza, te pone desalentado, pero aquí no venimos a, digamos, a vender falsas esperanzas ni a decir mentiras, aquí se analiza lo que está pasando y esto es lo que está pasando. Estas detenciones sucedieron, estos secuestros, estas presentaciones sucedieron, estas excarcelaciones sucedieron, el apagón sucedió y el silencio está sucediendo. Es correcto, es correcto, entiendo perfectamente tu punto de vista y bueno, forma parte de ese análisis. No con esto quiere decir que nosotros estemos desesperanzados, no para nada. Más bien lo que queremos es levantar la esperanza de las personas y el ánimo de la gente y la fe que se mantenga intacta y que se mantenga con más fuerza. Precisamente todo esto forma parte del proceso. Ah, Melania. Es así. Y nos toca y falta todavía camino por recorrer. Estamos en septiembre, empezando septiembre y de aquí a enero falta mucho camino por recorrer. Falta mucho camino por recorrer, pero al mismo tiempo era como, como estaba conversando, no sé si era contigo o con Ricardo del Búfalo, que Venezuela, todas las luchas, todos los hitos, todos los hitos de lucha en Venezuela han sido periodos definidos y determinantes. Es decir, 2014 no nos llevó a 2017. 2014 fue 2014, muere, cuando muere la movilización de calle, no se lograron los objetivos, metieron a Leopoldo preso, persiguieron a los otros, me mataron un gentío, o sea, murió en 2014. Pasa 2017, 2017 tampoco, fue 2017 y ya 2017 no nos llevó a 2019. 2019 fue, aprovecharon el movimiento político interno entre la Asamblea Nacional, las elecciones fraudulentas, la Constitución, se crea el gobierno interino y fallece el gobierno interino. Claro. 2019 no nos llevó a 2024. 2024 tiene una sangre y una vena propia. Correcto. ¿Me entiendes? Entonces, si el 2024 que quiero hacer entender es que el 2024 tiene que aprovecharse en el 2024. Ok. No podemos esperar que el 2024 nos dé la libertad en el 2026. ¿Me entiendes? Porque no va a pasar. Así como el 2014 no nos dio la libertad en el 2017, el 2017 no nos dio la libertad en el 2019 y el 2019 en el 2024, el 2024 no nos va a dar la libertad en el 2026. Venezuela no es un tema de acumulativo, es un tema de momento y este momento yo creería que tenemos muchas, muchas herramientas para cobrar al país. Es decir, recuperar la democracia y volver a la institucionalidad de la nación. Tenemos todo, tenemos todos los elementos, solo falta que dentro del mismo régimen quienes se ven realmente afectados por el aislamiento creado por Nicolás Maduro y su círculo de ministros de mayor confianza que son los que más hasta el barro están de problemas, decidan que hay que cambiar algo. Sí, parece que me quedo aquí leyendo los comentarios y entonces digo wow. Insisto, nuestra intención no es bajo ningún concepto bajar el ánimo de la gente, todo lo contrario, pero tampoco podemos quedarnos callados y hacernos los ciegos ante todo lo que está pasando, pienso yo. Exactamente. Bueno, te oigo y me da ganas de llorar, dice alguien por aquí. No, yo no creo. Más bien, actívate, más bien actívate y pregúntate en qué puedes tú participar en que se logre ese cambio. Yo creo que muchas personas están delegando a que María Corina sola con sus cuatro de sus equipos que están refugiados en la embajada argentina con su abogado preso por la dictadura, con los aliados políticos como Freddy Superlano secuestrados desde hace un mes vayan a resolver el país. Entonces la gente dice bueno, te escucho y lloro, ay, me desanimo, pero por qué no se preguntan qué pueden hacer ustedes por el cambio de la democracia, cómo se involucran. Es que fíjate tú, yo lo he visto, o sea, esto es así, esto va así, es una montaña rusa de emociones, vamos para arriba, para abajo, es inevitable. Esto va a ocurrir durante mucho tiempo, lo hemos vivido además durante mucho tiempo, o sea, esto no es nuevo. Esto no es nuevo, eso también lo estábamos hablando la otra vez, que esto es una montaña rusa de emociones, vamos a pasar semanas donde vamos a estar como desorientados, sin saber qué hacer, y van a ser semanas donde vamos a estar súper envalentonados, pero al final del día yo solamente les digo algo, ellos solamente tienen la fuerza y es lo único que pueden mostrar. Nosotros, los que votaron, las personas que participamos en las elecciones y hemos defendido el derecho de los ciudadanos a elegir, tenemos más que mostrar, tenemos más de 7 millones 300 mil votos que mostrar, tenemos actas que mostrar y así lo está reconociendo el mundo. Lo que falta es seguir teniendo el coraje y digamos la firmeza de seguir empujando esa victoria que nosotros sabemos que tenemos. Y es por eso que yo le digo a la gente, pregúntense qué pueden hacer, pueden compartir información, pueden armar imágenes, pueden organizar a sus comunidades, pueden, no lo sé, pregúntense qué pueden hacer para colaborar, pero sentarse a esperar que un dirigente político resuelva al país que tiene 25 años con una dictadura, no solamente es flojo, sino iluso. Aquí necesitamos a todos los venezolanos que quieran un cambio, que se unan y busquen la manera de aportar. Tal cual. Aquí coincido contigo, de verdad que sí. Bueno, estamos nosotros poniendo nuestro granito de arena que es llevarles a ustedes el análisis de la situación, tratando, Sergio todos los días les presenta las noticias, yo todos los días hago mis videos resúmenes de las situaciones de Venezuela, tratando de explicar cómo va, hay un montón de gente haciendo un trabajo que es realmente mucho más arriesgado, que está en las calles organizando las comunidades, las personas que todavía, a pesar de las detenciones masivas, de los asesinatos, de las desapariciones, de los calificativos, sigue saliendo a las convocatorias de la oposición, son pequeños héroes que están todavía en nuestras calles. Aquí hay muchas personas haciendo cosas maravillosas para que el cambio termine de suceder y en ese sentido vamos a ser un poco más agradecidos y tratar de aportar también a que esto suceda. Así es. me da un año, gracias por estar conmigo, gracias por todo, bueno, no solamente por lo de hoy, sino gracias por estar allí siempre y darme y también es que me ha ayudado, me está ayudando un poco con todo este tema de lo que ha pasado con mi cuenta de Instagram. Un fuerte abrazo. Vamos a resolver. Mi brother. Vamos a resolver. Seguimos en contacto arroba melaniobar, aunque ahorita tiene más seguidores que yo aquí con esta cuenta. yo me estoy apoyando en Melanio. Lo vimos con Sergio Noveli. Lo vimos con Sergio Noveli. Muchas gracias. He dejado otra cuenta exactamente. Gracias Melanio. Fuerte abrazo hermano.